Hoy se hicieron conferencias en diferentes colegios, esto está creciendo, vamos con calma pero con paso firme, nos estamos esperando los próximos viernes en el mismo sitio. Gracias por su atención. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias a todos. Creo que tienes que ponerte atrás, atrás para que le llegue la señal Bluetooth. Mi nombre es Danielia Arias, estoy acá con dos compañeras más. Somos activistas veganas, es decir, defendemos los derechos de los animales y como muchos sabemos a la vez también estamos defendiendo a nuestro planeta porque lastimosamente consumir animales es lo que más está contribuyendo con el deterioro de nuestro planeta. Entonces nosotros como personas dolientes y coherentes quiero invitarlos a que hagamos ese cambio. Las personas que quisieran también informarse más sobre veganismo tenemos mil, mil cosas de información en internet y así vamos a contribuir desde nuestros hogares, desde nuestra vida cotidiana a no impactar con nuestro planeta porque de verdad que tenemos que tomar acción ya como lo hemos dicho en todos nuestros coros el cambio debe ser ya y debe ser también inicialmente por cada uno de nosotros que somos los que creo que hemos tomado la bandera de este tema y bueno, go vegan, vamos a tener una dieta basada en plantas ojalá para la protección de nuestro planeta. Bueno, muy buenas a todos. Hoy pues en muchas partes del mundo muchas personas están tomando conciencia y estamos 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 tomando conciencia. Hoy el cambio climático es quizá uno de los retos históricos más importantes que enfrenta nuestra especie humana. Es un reto al que debemos hacerle frente con movilización consciente, al que debemos ponerle la cara y al que debemos decirle alto a la destrucción del planeta y del medio ambiente. Hoy la humanidad se enfrenta a situaciones terribles en que el cambio climático está llevando a millones de personas a desplazarse porque no pueden vivir producto de la sequía o las inundaciones. Hoy la humanidad enfrenta una situación en la que o seguimos en esta forma de producción de mercancías y obtención de ganancias que está llevando a la especie humana y al planeta mismo con todas las formas debidas a la destrucción o le ponemos frente a eso para cambiarlo. Este sistema en el que vivimos nos ha metido en la problemática en la que estamos hoy y este sistema es el capitalismo imperialista. Hay muchas denuncias con relación al problema y urge una solución que se acorde a la dimensión de este. Las soluciones individuales no son una verdadera solución. No necesitamos soluciones individuales, sino una transformación como especie y una transformación de la sociedad. Necesitamos una solución global para un problema global. Hoy la producción de carne es un gran problema, sí, pero mucha de la gente que come carne no es la gran mayoría. La mayoría de la gente pobre que vive en los barrios marginados, en los cinturones de miseria, no tiene ese acceso a carne todos los días y no es la responsable de esa producción tan abismal y tan exacerbada de carne. Es la necesidad de un sistema capitalista. Hoy la contaminación producto del CO2, que es el gas predominante en el cambio climático, el que calienta la atmósfera y el que demora tanto en el galácter, nos ha llevado a esta situación en la que nos encontramos, en que el nivel del mar sigue aumentando, poniendo en riesgo a ciudades como Cartagena, a países costeros y a ciudades costeras. De aquí a 50 años ya varios países y ciudades van a desaparecer. Ya están condenados por este sistema. Nosotros podemos asumir el reto de ponerle frente a la situación. La extracción de petróleo, la extracción de hidroalmuros y de recursos minerales son esenciales en la economía capitalista, porque su producción sale más barata y genera más ganancias. Así que debemos pensar que lo que necesitamos es una sociedad que pone al mano la obtención de la ganancia o una sociedad que esté en función de las necesidades de la humanidad y del planeta. Eso es lo que necesitamos, una sociedad realmente diferente, radicalmente diferente y transformadora, en que la gente pueda tener una organización balanceada de las necesidades de las generaciones futuras y de las generaciones venideras y las generaciones actuales. Eso es lo que necesitamos, una transformación radical de la sociedad. Y por eso lo compartimos y es muy importante que le dan ese volante, porque ahí estamos denunciando la dimensión de la crisis. ¡Alto a la destrucción del planeta! ¡Alto a la destrucción del planeta! ¡No el sistema que destruye el planeta! ¡No el sistema que destruye el planeta! Necesitamos una sociedad diferente, radicalmente diferente. Necesitamos una sociedad diferente, radicalmente diferente. ¡Alto a la destrucción del planeta! ¡Alto a la destrucción del planeta!